¡Hola Cristina! ¡Hola Andrés! ¡Hola familia! This is En Familia con La Plaza y 1, 2, 3 Andrés ¡Vamos a cantar! Everybody let's sing together ¡Hola! 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 Podemos ser buenos amigos sin importar de donde venimos That's right, we can be friends, it doesn't matter where we come from or what language we speak or what language we sign, Andrés Because not all languages are spoken with words, there's a language I know of that you sign Así es, nos podemos comunicar de muchas maneras y un idioma muy importante es el lenguaje de señas Andrés, ¿can I teach them one of the signs I know? Empieza tú con la primera seña All right, muéstrame un dedo en cada mano One finger on each hand You hook them together Así, like this, like this, it means Friend Yeah, it means friend, it means amigo, did you know that one, Andrés? I knew that one, I knew that one, but let's see if you know that one Vamos a ver si saben esta Two fingers, hit them together, that means name So when you turn your face into a question, it's like ¿Cómo te llamas? What's your name? Así es, muy bien Y, ¿tienes otro? I have one more Stretch your arm out really long and with your other hand go up and down Arriba y abajo, esta es la seña de la música This is the sign for music and singing So we say, get the family together and make music with us Vamos a cantar todos juntos con nuestras voces y con nuestras manos ¿Listos? Así vamos Hola amigo Hola amigo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola amigo Hola amigo Canta conmigo Canta conmigo Hola amigo Hola amigo ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Hola amigo Así es, vamos a ver ahora el libro Hola Amigo. ¿En qué idioma empezamos, Andrés? ¿En inglés o en español? It doesn't matter, there's nothing wrong. We can all get along. Cristina, and they are definitely getting along. Look, they're playing music together. Y mira al perrito. They are making friends. She looks like she's laughing. Let's turn the page. A ver, dice. Aunque hables árabe o italiano, al final somos seres humanos. Aunque hables quechua o mandarín, un mismo idioma es sonreír. Cristina, y al ver este libro, estas ilustraciones, me hace pensar en una ciudad con mucha gente de muchos lugares. Una ciudad como Los Ángeles. You're right, Andrés. The illustrator, Sara Palacios, put in so many details to make this song and this idea come to life. Y una cosa que me encanta, hay comida. Y otra cosa que me gusta, hay instrumentos musicales. Oh, you're right. I see a guitar or maybe a ukulele. Do you see another instrument? Mira, Cristina, aquí está una guitarra. Y mira, este amigo está tocando una trompeta. Y este amigo está tocando las maracas. Así es. Let's turn the page and if you find a musical instrument, let us know. Oh, here's the trumpet again. Do you see any other musical instruments? Mira, está la zampoña. Or in English, pan flute. I see another instrument that I recognize. And let's see if you can recognize it by the sound. A ver si pueden escuchar y encontrar el instrumento que voy a tocar. Escucha. Pa, 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 pa. Bueno, no, it's not the pan flute. Oh, look, it's not the violin. It's not the maracas. I don't think it's the guitar. It's not the trumpet. But wait a minute. What about this friend playing this instrument? Mira, este es el instrumento que estamos escuchando. La clave. Hello, friends. My name is Alondra and I am part of the education team here at La Plaza. Hola, amigos. Mi nombre es Alondra y yo soy parte del equipo de educación aquí en La Plaza. Just like Cristina and Andrés mention in their book, Los Angeles is a city filled with all kinds of people and places. Como Cristina y Andrés mencionaron en su libro, Los Ángeles es un lugar lleno de muchas diferentes personas y lugares. One of my favorite places in Los Ángeles es Vista Hermosa Park. Uno de mis lugares favoritos en Los Ángeles es el Parque de Vista Hermosa. I like to come here to read, take walks, relax, play sports, and meditate. Me gusta venir a este parque a leer, a caminar, a relajar, a jugar deportes y a meditar. Meditation is good for our well-being, for taking care of our mind, body, and our soul. Meditación es bueno para nuestro bienestar y cuidando nuestra mente, nuestro cuerpo, y nuestra alma. Andando afuera es una de las mejores medicinas para mejorar nuestra felicidad y productividad. Being outdoors is one of the best medicines for improving our happiness and productivity. Grounding is a therapeutic technique that helps connect us to the earth. Meditación o toma de tierra es una técnica terapéutica que nos ayuda a conectar a la tierra y al mundo. To begin this exercise, we first want to find a safe spot where we can sit down and relax by ourselves or with someone else. Maybe your front yard, backyard, or a garden or a park. El primer paso para este ejercicio es encontrar un espacio que está seguro, donde nos podemos sentar y relajar solitos o con otra persona. Tal vez puede ser tu patio, o un jardín, o el parque. Vamos a usar nuestros cinco sentidos para enfocar en el momento presente. Our first sense is sight. What is it that we see around us? Nuestro primer sentido es vista. ¿Qué es lo que vemos alrededor de nosotros? Our second sense is hearing. What is it that we hear around us? Nuestro segundo sentido es oír. ¿Qué es lo que escuchamos alrededor de nosotros? Our third sense is smell. What is it that we smell? Maybe it's the flowers or the grass. Nuestro tercer sentido es oír. ¿Qué es lo que olemos alrededor de nosotros? Tal vez son las flores o el pasto. Our fourth sense is touch. What is it that we feel around us? How does the grass feel? Nuestro cuarto sentido es tocar. ¿Cómo se sienten las cosas alrededor de nosotros? ¿Cómo se siente el pasto? Nuestro quinto y último sentido es sabor. Pero no vamos a usar este sentido para esta actividad. Our fifth and final sense is taste. But we won't be using that sense for this activity. So next we'll want to remember to take some deep breaths in and out. Nos tenemos que recordar a tomar alientos profundos para adentro y para afuera. So breathe in. Breathe out. This is something that we'll continue practicing later on. Another thing that we can do is we can take off our shoes and walk around barefoot. So I already took off my shoes and we can just walk around the grass. Feel the earth beneath your feet. And you can do this however long you like. But for now I'm just going to sit down and guide you through a very short meditation. So for our meditation we'll want to find a safe spot that is calm and quiet. Para nuestra meditación vamos a encontrar un espacio que está calmado y calladito. So after we've done that we can set a time limit just for about five minutes. Podemos poner un límite de tiempo de cinco minutos. And all we're going to do is feel and focus on our breath. Breathe in. Breathe out. Y todo lo que vamos a hacer es sentir y enfocarnos en nuestro aliento. Vamos a respirar para adentro y para afuera. If you find that your mind starts to wander off, that's okay. Simply bring your attention back to your breath. Breathing in and breathing out. And once we're done, we can slowly open our eyes. Now let's begin. Whenever you're ready, open your eyes and take a quick moment to say thank you to Mother Earth for all she does for us. Remember that you can practice grounding yourself anywhere. Recuerdas que puedes meditar en cualquier lado a cualquier tiempo. Ahora que hemos tomado tiempo para relajarnos y andar presente, estamos listos para divertirnos más con Cristina y Andrés. Ellos nos van a enseñar un nuevo instrumento musical. Now that we've taken some time to relax and be present, we're ready to have more fun with Cristina and Andrés as they show us a new musical instrument. Bye! Un instrumento nuevo. The clave is the heartbeat of salsa music. The clave rhythm. And the clave reminds me of something else. Andrés, estoy pensando en una actividad. You're thinking about an activity. Yeah, it's something we do usually outside. Uh, running. Uh, alright, listen, Andrés, quiero que escuches. Ok, ok, voy a escuchar. And you, listen too. Escucha. Bueno, suena como un golpe. Maybe something we hit. Does this remind you of any sport? Oh, Cristina, Cristina. The ball is coming. Home run! I know hope. Yes, Andrés, that's what I was thinking of. I was thinking of when the bat hits the ball, the ball sails over the stands, and you knock it out of the park. Las sacas del estadio. Cada tarde mi universo es un diamante. Donde ganar no es lo único importante. Donde el triunfo no solo se mide en carreras. Ven, toma asiento, ven, toma asiento pa' que tú lo veas. Sácala del estadio, sácala. Haz el esfuerzo que sea necesario. Sácala del estadio, sácala. Que vaya a dar al otro vecindario. Sácala del estadio, sácala. Y olvídate del contrario. Sácala del estadio, sácala. Lucha por mejorar, serás extraordinario. Sácala del estadio, means knock it out of the park. Stay focused, do your best, and believe in yourself. Sácala del estadio, sácala. Voy a ignorar los ruidos de la gradería. El sol calienta y la cosa está encendida. Ganamos todos o perdemos como equipo. Esto es béisbol, esto es béisbol, ay, bendito. Sácala del estadio, sácala. Haz el esfuerzo que sea necesario. Sácala del estadio, sácala. Que vaya a dar al otro vecindario. Sácala del estadio, sácala. Y olvídate del contrario. Sácala del estadio, sácala. Lucha por mejorar, serás extraordinario. Sácala del estadio, sácala. Sácala del estadio, sácala. Lucha por mejorar, serás extraordinario. Sácala del estadio, sácala. Sácala del estadio y da todo de ti, el cien por ciento. ¡Bum! Ta-ta-ta-ta-ta-t Sácala del estadio y da todo de ti. Hasta luego de pronto. Sácala del estadio y da todo cht.